Amigas, amigos, muchas gracias por hacer llegar sus preguntas a Sale el Sol. Muy felices Pascuas, es la fiesta más importante para el mundo católico, para el mundo cristiano, para el mundo ortodoxo, para el mundo armenio. Muchas felicidades. Y bueno, quedó pendiente esta pregunta que también varias personas me hicieron llegar. Marisol, Lupillo, Ricardo, Felisa. Bueno, a todos ellos y a algunos más, la respuesta. ¿Por qué se acostumbra regalar huevos en la Pascua? Miren, esto tiene que ver con la prohibición de comer ciertos alimentos durante la cuaresma. Ya en alguna ocasión comentamos que se invitaba a que la gente comiera en una forma muy sencilla y por lo tanto estaba prohibido comer carne de todo tipo, no solamente de res, de borrego, de conejo, de pollo. Solamente se podía consumir pescado, no marisco, solamente pescado. Y también estaban prohibidos todos los alimentos derivados de la carne y del pollo. Prohibido todo aquello que tuviera que estar derivado de la leche, como la mantequilla, la crema, el queso. Y por supuesto también prohibido todo aquello que surgiera de las aves. Por lo tanto, los huevos de pato, de codorniz, de gallina, de lo que fuera, estaban prohibidos. Y era tiempo de calor. ¿Qué hacer con mucha gente que tenía granjas, que tenía sus animalitos y estaban ponedores? Bueno, lo que hacían era hervir los huevos, ponerlos en arena o en algún lugar fresco y al terminar el tiempo de la cuaresma, los obsequiaban a sus vecinos. De esta manera no se echaban a perder, de esta manera no se desperdiciaban. Y bueno, para hacer un regalo, ¿qué hacemos cuando vamos a hacer un regalo? Pues le ponemos una envoltura bonita y así es como se empezaron a pintar los huevos en colores muy llamativos. Pero también vino otra idea. Algunas personas estaban acostumbradas a surcir los calcetines rotos con alguna cosa que ayudara a que el calcetín no se deformara mientras estaban surciendo. Hicieron huevos de madera. Ahora, pregúntale a tu abuelita, seguramente por ahí tiene en algún costulero algún huevo de madera que se utilizaba y se decía, Cristo vino a surcir a la humanidad de su pecado. Cristo vino a sanar el agujero del pecado y por eso este huevo se acostumbraba también a obsequiar. Y otra vez a embellecerlo. Fíjate en que en Grecia y en Rusia a estos huevos de madera les empezaron a pintar maravillosas imágenes ícono, se dice en griego, imágenes de la Virgen María de Cristo y se convirtieron en verdaderas obras de arte. Pero no tanto como aquel zar, zar en ruso es el César, zar en ruso era el jefe de aquella nación, él mandó a un orfebre llamado Fabergé a que hiciera un huevo tipo joya para regalarlo a sus seres queridos. Y este hombre Fabergé hizo los huevos más caros que existen hasta la historia. Llegan a costar más de 20 millones de euros, algunos de ellos. Imagínate que te regalaran un obsequio así. Creo que es mucho más fácil obsequiarse huevos de chocolate, de caramelo, como lo hacen ahora. ¿Y por qué el conejo? Bueno, mira, esta ya fue otra historia, pero como el conejo se reproduce rápidamente y anda por todos lados, se dijo que el conejo estuvo presente en la resurrección de Cristo y él llevó esta noticia a todas partes. Así que si te regalan un conejo de madera, un ícono, no creo que uno de Fabergé, pero uno de chocolate, sí, pues ya sabes el por qué. Gracias por sus preguntas y hasta la próxima.